Presentando, Sil. ¿Cómo estamos? Rubén José, Tantique, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, para nosotros un placer que hayan accedido por venir. No, por favor, es lo que nosotros hacemos, es seguir atrás de la música, los pasos que ya hacemos hace un tiempo largo. Yo soy Rubén y él es José, Manrique, los Manrique, o sea, nombre, de apellido. Grupo Formación Familiar que se forma en Buenos Aires. Después de que mis viejos salieron de acá, de San Juan, casándose ahí y yendo a trabajar. Y bueno, ahí nacimos nosotros recorriendo algunas provincias también y quedamos ahí en Buenos Aires donde se formó esta agrupación folclórica. Familiar, como tantas. Bueno, ya que nos cuentan que es una agrupación familiar, queremos saber cuál es el vínculo realmente entre ustedes, porque la gente siempre se pregunta, ¿no? Hermanos, primos, ¿qué son? Hermanos. Hermanos. No somos dos hermanos, no somos como los Carabajal, que son como doce. Dos nada más. Pero tenemos, o sea, descendencia que también sigue con la música en Buenos Aires. Bueno, qué lindo, qué lindo entonces, porque han sido pioneros para que no se pierda esta tradición familiar. No quieren trabajar. Un poco de eso hubo y bueno, ya hace cuatro años que estamos radicados acá en San Juan. Vinimos a seguir con la música, un poco promesas que le habíamos hecho a nuestros viejos, a mi vieja fundamentalmente, de estar acá en su provincia, que ella la quería tanto, ellos la querían tanto y bueno, nosotros también, por supuesto. Y estamos acá, radicados y adelante con la propuesta artística que ya tiene casi 30 años. Toda una vida. Y sí, toda una vida. Por eso te digo que hay descendencias que siguen después de haber integrado el grupo. ¿Pero siguen con la rama del folclore o más urbano, más de lo artístico que se está viendo generacional? Mirá, un poco de todo eso. Ah, está bueno entonces. Sí, sí. Me gusta. Nosotros siempre fuimos un grupo que formó, que llevamos una propuesta más bien nacional de folclore. Como es en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires, o sea, todas las provincias llegan ahí. Y en cada rincón de nuestra Argentina hay una música que identifica y llega a Buenos Aires. Entonces uno capta todo eso y se le hace parte de la esencia que trae cada uno. Y nosotros tenemos, bueno, Cuyo, por supuesto, Corrientes, que estuvimos también viviendo, Santiago, lugares que estuvimos y que son muy representativas de la música y a uno se le hace carne. Claro. ¿Cuál es la experiencia de haber recorrido todas estas partes del país? Y mirá, la experiencia es que nosotros cuando empezamos tuvimos la suerte de ir a tocar a Sonco y Carabajal, que era el local de Cuti y Roberto Carabajal. Y bueno, tuvimos la suerte de ser revelación de ese espectáculo. Y con ellos, como padrinos, tanto Cuti y Roberto que son padrinos nuestros, la posibilidad de viajar por distintos festivales. Viste, durante más de 10 años estuvimos viajando festivales, teatros en Buenos Aires. Pero el festival más importante que estuvimos, se lo digo a ustedes dos, y escuchen, el festival más importante que tuvimos, después de haber recorrido muchos, fue este año de la Fiesta del Sol, que tuvimos la suerte, gracias a Dios, de que pudimos participar con dos invitados especiales que estaban ahí arriba, mis viejos, en el cielo, que seguro estaban escuchando, y les estábamos dando esa alegría que ellos tanto querían a San Juan. Así que eso fue lo más importante, como que el resumen de todo, de toda esta trayectoria. ¿Antes habían tocado en la Fiesta del Sol? No, es la primera vez que tocamos. Me imagino la emoción y la adrenalina de estar ahí, porque la verdad que la magnitud que hoy desarrolla la Fiesta Nacional del Sol es abismal, y tenemos artistas nacionales e internacionales que son un lujo poder tenerlos hoy en la provincia. Entonces me imagino la emoción de ustedes, a pesar de su trayectoria, es la misma que se pone el joven que pisa por primera vez el escenario. Claro, siempre, siempre, uno cuando suba a un escenario, lo mismo acá, llegás a lugares para cantarle a la gente, estás con esas ganas, esas fuerzas de transmitir lo que vos hacés, es lo que, además, hemos andado bastante por acá, hemos andado por iglesia. Han recorrido la provincia. Sí, varias fiestas populares, se puede decir, que han estado en departamentos de las fiestas de tradición y todo, sí. Sí, sí, Sonda. Ahora el domingo vamos a estar en Sonda, en Mecha Maceta, se llama, es una feria artesanal, que está ahí en la ruta 12, aprovecho para invitar. Y este sábado vamos a estar en Lola la Lola, que es acá en, creo que es Rivadavia eso, que es Cabot y Río Bamba. Sí, Rivadavia. Es Rivadavia, estoy ubicado entonces. Sí, sí, sí. O sea, que van y participan, dan un buen show tipo Peña ahí, para que la gente disfrute los días. Exacto, más o menos es nuestra propuesta. A mí me encantan esas cosas, qué lindo. Lo que vos dijiste, tipo Peña, es la propuesta nuestra. Que la gente baile, participe, cante, música de todo el país. Muy bien, muy lindo. Qué lindo, ¿no? ¿Querés que les preguntemos algo más? Yo quiero escucharlos un poquito. Bueno, cómo no. Después seguimos charlando, pero bueno, tanto que estamos hablando, queremos escucharlos un poquito. ¿Vamos bien acá? Sí, por favor. Tan espectacular, sí. Bueno, vamos a unir el norte con Cuyo, con tres medias ambitas. Bueno, qué lindo. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada islella, para gritar lo mucho que te quiero. Bueno, cuando llegue el día, hablarte aquí a mi lado. Déjame soñar, sé que esto no es cierto, porque lo siento, apenas un instante, vivir en el sueño, es lo verdadero, dulce, aroma de mi alma. Sé que lo siento, pero nunca un instante, vivir en el sueño, es lo verdadero, dulce, amor de mi alma. Qué lejana que estás otra vez, con tu voz, ¿dónde estás? En el correr, en el correr de los días, en el sueño, es que vas a volver. Cuando diciendo, me duele la pena del atañecer, el camino me vuelve a llevar, hay la flor del amor. En el correr, mira sobre mi pecho, te recuerda como una canción, que llora sobre los ojos, la calle que nace de tu corazón. En el correr, mira sobre mi pecho, la calle que nace de tu corazón, que nace de tu corazón, que nace de tu corazón. Tendrán que llorar. 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 Soy guitarra que sueña la luna a la bella de Uyuni al Valdón. Volveré, volveré a tus tardes San Juan. Me desgaste sol y vaya en el mar. Volveré, volveré a tu amor a cantar. Muy bien. ¡Qué honor! Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Impresionante. Bueno, les agradezco mucho. Esta posibilidad, que para nosotros es muy importante, difundirnos, cantar, que la gente nos conozca, para bien o para mal. No, pero no me quepo de duda de ninguna, que siempre va a ser para bien esas voces, pero esplendorosas. La verdad que felicitarlos porque lo que hacen es un mimo al alma a las personas que disfrutan de esto. Bueno, te agradezco mucho, te agradezco mucho. ¿Nos podés reiterar dónde van a estar entonces? Sí, cómo no. El sábado vamos a estar en sábado 13, ¿no? Sí, sábado 13. Sí, sábado 13. En Lola la Lola, que es en Cabot y Río Bamba. Ahí vamos a estar 22.30, 23, 23.30. La gente de San Juan sale tarde. Sí, sí, sale tarde. No es como Buenos Aires, que son otros horarios. Ya comieron, ya. Sí. No, no es como Buenos Aires. Buenos Aires a esa hora ya... No, no, claro, a las 10, a las 10. No es mejor ni peor, es distinto. Sí, es distinto, sí, es verdad, manejan otros horarios. ¿Ustedes qué prefieren? Somos tarderos. No, nosotros ya... ¿Son más del estilo Buenos Aires o...? Y costó adaptarnos acá. Claro. Pero vinimos a eso, vinimos justamente a relajar horarios, apuros, prisas. Y esto lo estamos disfrutando. San Juan siempre lo disfrutamos de chico. Cuando veníamos también con mis viejos, siempre disfrutábamos de esto. Tenemos mucha gente conocida, mucha gente del ambiente conocido, que andamos siempre con ellos, cantando. O sea, es un disfrute para nosotros. Y dejame una pregunta. ¿Tienen nietos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuántos nietos tienen? Me imagino que ves una familia grande. Somos una familia grande. Yo tengo tres. Bien. Tienes y una nena. La única nena que hay, la de la parte mía de la familia. O debe ser la mimada de tu casa. Sí. Y sí, ya, viste, este es el sexto año que estoy acá. O sea, que ya le... Ya, viste, me cuesta viajar, entonces... Ya le hemos abandonado un poco. Pero... Sí, sí, es la única mujer. Lo demás son mis hijos o tres varones. ¿Y usted? Yo tengo dos nietas, dos nietitas. Catalina, que ahora en agosto cumple dos años, que voy a ir, por supuesto. Y Bruna, que tiene cuatro años, cumple cinco... Va, cumplió en abril, perdón. En abril cumplió año, que fui también. Que son las dos fechas que no puedo faltar en Buenos Aires. Y les gusta, me imagino, ver a sus abuelos, porque los deben ver en pantalla, en televisión, en el celu, y cantar. Claro. Porque siendo tan chiquitas, y ustedes siendo la inspiración, ese amor que tienen hacia ustedes, me imagino que se ven volver locas con el tema de la música. Totalmente. Aparte de eso, están continuamente con el tema de la música de los padres. Bueno, los papás, tanto de las nietas de Rubén como de las nietas mías, también son músicos. Claro. ¿Y cómo se manejan con la nueva generación? ¿Ustedes qué piensan de estos nuevos artistas que resurgen con diferencias, que ya no es tanto arraigado el folclore, sino como más urbano, más actual? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros lo vemos bárbaro. O sea, me parece que es la forma de seguir adelante con las propuestas, es hacerlo con responsabilidad, con ganas, con un objetivo. ¿Viste? Eso es lo más importante. O sea, todos los días hacer algo por lo que uno hace es lo más importante. Y siempre tratar de estar multiplicando, sumando, nunca separando, dividiéndolo. Perfecto. ¿Se animarían a alguna propuesta de algún artista así sanjuanino, urbano, y que toque una canción con ustedes? Sí. O sea, no lo hicimos así, digamos, profesionalmente, pero sí nos juntábamos con gente, siempre estamos tocando. Con Claudia tocamos, cantábamos muchas veces. Con Claudia Pilán. En muchos festivales cantábamos. Sí, 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 tenemos un contacto no tan a fondo, a lo mejor con la parte más underground de acá, porque todavía no tenemos ese contacto, pero sí, sí. Pero si están abiertos, digamos, a la cuestión generacional es lo de menos, entonces. No, 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 para nada, al contrario. Acá la cuestión es lo artístico, viste. Bien. Que lo que vos hagas tenga un nivel artístico. Exacto. Después, después la gente es la que decide qué es lo que está bien o qué es lo que le gusta o qué no le gusta. Claro, muchos jóvenes incluso están reversionando estas letras, ¿no? Zambas y todo, y la llevan a la parte más urbana, lo que se escucha mucho como lo que es el trap, lo que sí, incluso hasta el tango lo mezclan, lo fusionan con electrónica y hacen que esto, ¿no? Que nuestras letras y nuestras raíces de antes no se pierdan. No, no, no. Incluso con grandes bandas también de folclore y de cumbia han llegado a generar estos feeds, ¿no? De que vuelvan a hacer un boom. Sí, 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 sí. Siguir adelante, llevar adelante nuestra música argentina es lo más importante. Aparte, el que es artista, el que gusta del arte, es una persona abierta, es una persona cerrada. No se puede ser cerrado ni ser artista porque se encascara, se mete dentro de una ostra, entonces se queda con lo de él nomás. No, tiene que ser abierto el artista. Lo que sí, lo que escucha tiene que tener un sentido artístico, ¿no? Porque hay cosas que son superlativas también, ¿no? No. No. Bueno. Bueno, bien. Les quería agradecerles. No, por favor. Por haber venido. Gracias a vos, gracias a ustedes. Yo no sé si les puedo pedir una más. Sí, como no. Aunque sea una como para ya irnos después a la pausa, como para cerrar esta linda entrevista que hemos tenido. Como no. Y ha sido un placer que hayan venido y que nos hayan podido también cantar. Como no, como no. Vamos a aprovechar entonces esta oportunidad tuya que nos das, de ustedes dos, perdón. Sí. Y vamos a hacer un chamamé. Vamos a Corriente, que es otra provincia que nosotros tenemos muy adentro. Y vamos a homenajear a la gesta de la batalla de San Lorenzo. Hay un chamamé que se llama Targento Cabral, donde, por supuesto, homenajea ese hecho histórico que fue el primer paso para que nosotros seamos libres. Ahí empezó todo. Claro. Y empezó con ese gesto patriótico de Cabral salvándolo a San Martín. Bajo las sombras de un campamento por estos campos del Taragüí, montando guardia con su guitarra, se oyó un soldado cantar así. Heroico y bravo jefe del hambre, tu bella pido a mi general, para cantarle al viril sargento de granaderos Juan B. Cabral. Ese sargento de granaderos, raza de toro y aguáreteo, agua de vera de pelo duro, más correntino que el yacaré. O mis sargento de granaderos, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Pedón, chepatia de la argentina, perdón corriente sabaretá, si es que tu fano con este canto, la gloria eterna del Paraná. De César el Gento que en San Lorenzo Como un valiente siempre peleó Y por salvarte no más che jefe Como un valiente también murió Te dijo entonces sobre la muerte Con la entereza de un gran titán Pero contento hemos batido Al enemigo Che Capitán Con mi sargento de ganadera Esta guitarra te cantará Porque en el alma del correntino Tu nombre grande no morirá El don Che Patria de la Argentina El don Corrientes a Varetá Si es que profano con este canto La gloria eterna del Paraná De mucha Patria de la Argentina El don Corrientes a Varetá Si es que profano con este canto La gloria eterna del Paraná Si es que profano con este canto El mar del pará El mar del pará El mar del pará El mar del pará El mar del pará